¿Se escuchó? Cortá. 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 Mira, mi hija, mira, guarda, revoza, mirela, curra, paz, y sopa, y mira, va a ser peco de la canela. Curra, paz, y sopa, y mira, va a ser peco de la canela. Mira, 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 va a ser peco de la canela. Curra, paz, y sopa, y mira, va a ser peco de la canela.